Le damos la bienvenida al Presidente Municipal de Soto de la Marina, el ciudadano Abel Gámez Cantú. Bienvenido, muchas gracias. Nos acompaña el Presidente del Club de Tiro, Casi y Pesca Atamatán, el Contador Público, Jérgen Chictú Martínez. Bienvenido, muchas gracias. De igual forma, le damos la bienvenida a Humberto López Gutiérrez, Vocal de Pesca de este club. Bienvenido, muchas gracias. Y nos acompaña el Director de Planeación de la Secretaría de Turismo, James Wright. Bienvenido, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el Contador Público, Jérgen Chictú. Bueno, pues buenos días. Primeramente, gracias por venir y acompañarnos en esta rueda de prensa, que es en vistas a nuestro 66 Torneo de Pesca. Estamos muy contentos de que se llegue la fecha, ya que esperamos romper récord de asistencia una vez más, agradeciéndole aquí a las autoridades que nos acompañan, a mi tío Abel, a Carlos y a James, y a mi vocal de pesca, y sobre todo a ustedes que nos van a ayudar a darle más promoción a este torneo, que les pedimos de favor que nos apoyen, y sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Le cedo la palabra aquí a mi vocal de pesca, que le va a dar una explicación de cómo va a ser la logística del torneo, que es este 16 y 17 de noviembre en la Playa La Pesca. Muy buenos días, como dice aquí mi presidente, muchas gracias por haber asistido, gracias a las autoridades por apoyarnos, licenciado Carlos, presidente de la Marina, muchas gracias por alojarnos en este 66 aniversario, James, muchas gracias. Pues bueno, les voy a dar los pormenores, bases y reglamentos de lo más relevante de esta puerta Copa Tam. Cualquier duda que tengan, las vemos al último, o me pueden ir preguntando con todo gusto. Bueno, los días de competencia van a ser el día 16 y 17 de noviembre de este año, el lugar va a ser en el municipio de Sotolamarina, en la pesca de Tamaulipas, donde habrá más de un millón en premios, ¿verdad? Es donde nuestro gobernador nos facilitó y nos apoyó en los premios que ahorita les voy a mencionar. Los costos de inscripción serán de adulto, 350, la caña adicional sería 200 pesos, la dama y niños, 200 pesos. Somos un club que apoyamos a todos, incluyente, también tenemos premios para la dama, para el niño y para las capacidades diferentes, ¿verdad? Para las personas con capacidades diferentes es totalmente gratis la inscripción. Bueno, el lugar de inscripción, como muchos ya lo saben, va a ser en frente del campo Tortuguero, en frente del laboratorio, que se le llama ahí, el día viernes a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Si en dado caso ya va a haber fila en las 9 de la noche, nosotros vamos a seguir inscribiendo. Y se reanudan las inscripciones el día sábado a partir de las 6 de la mañana. El límite del torneo va a ser, empezando desde el laboratorio hacia el norte, 16 kilómetros. Sin dado caso, ojalá se rompa el récord establecido por el año pasado, se va a abrir más extensión. Si no, pues ahí se queda. Estamos preparados con más básculas adicionales. El horario del torneo, el tiempo oficial será el día sábado, 16 de noviembre, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y el domingo se reanuda de 7 de la mañana a 12 del mediodía, teniendo la premiación a las 1.30 de la tarde. Bueno, continuemos con la premiación. Como les decía, el gran apoyo de nuestro gobernador. Bueno, la premiación en curvina sería el primer lugar una camioneta pick-up 2019, el segundo lugar 25 mil pesos, tercer lugar 15 mil pesos, del cuarto al décimo lugar mil pesos y del onceavo al quinceavo lugar 500 pesos. Eso nomás es en curvina, ¿verdad? En especies varias tenemos, el primer lugar una embarcación, nuevecita, el segundo lugar 10 mil, tercer lugar 5 mil, del cuarto al décimo lugar 500 pesos y del onceavo al quinceavo lugar 300 pesos. Los premios especiales, como les comentaba, damas 2 mil pesos a la dama campeona, niños mil pesos y capacidades diferentes mil pesos. También tendremos premios cada dos horas, segmentos cada dos horas diarios, con un premio de mil pesos a la persona que saque la captura más pesada, vamos a decir de siete a nueve, de nueve a once, de once a una y así, ¿verdad? También tenemos la rifa de un coche, un March 2019, ese es en la premiación. ¿Quiénes van a participar ahí? Las personas que estén presentes con su brazalete puesto, tienen la oportunidad de ganarse un automóvil 2019. Aquí siempre hemos omitido que no entran las capturas como es la mantarraya, el pez diablo, el bagre, la cobia o bacalao, tiburón y pez sapo, ¿verdad? Porque están consideradas como especies no de pesca deportiva. Estos son los pormenores más relevantes que tiene aquí el torneo, las bases de reglamentos, cualquier duda que tengan, con mucha confianza, estamos para... ¿A cuánta gente espera? ¿Cuál es el récord que espera? 1.707 es el récord que tenemos el año pasado, esperemos romper el récord a 2 mil, ¿verdad? Sí, eso es en cuestión de inscripciones, pero en derrama económica y almas que van a estar en la orilla de la playa, aproximadamente 6 mil. ¿Concursantes de otros estados o de... Sí, ahorita nos están contactando incluso de Pachuca Hidalgo, de Querétaro, de Veracruz, Coahuila, Nuevo León, del sur de Texas, McAllen, Broadville, Harlingen, Curpus, que esperemos que vengan gente de Estados Unidos, que eso es lo que queremos, que visite gente a nuestro estado. ¿A la seguridad en las carreteras? No tenemos problema, ahorita en la actualidad creo que ese tema, incluso para Sotolamarín y la pesca, no tenemos problema. Nosotros siempre organizamos... ¿Valias personas están preguntando que si está permitido utilizar un curricán o plásticos para la pesca? Sí, claro que sí, sí está permitido eso. Lo que no está permitido es para arrojar la carnada viva, que son bazookas con carnada congelada, drones, porque ya está la tecnología, eso está prohibido. Jorge, de esas 2.000 personas que se esperan, ¿cuántas van a ser mujeres? Aproximadamente 200 mujeres. Empezábamos el torneo con 50, ahorita ya ha incrementado mucho la juventud y las damas. ¿Y el tema de los niños, qué tanto ha tenido el impacto? También, pues esa es la finalidad de que fortalezcamos el futuro de este deporte. La extensión de dónde va a ser, y en caso de que se arremase la cantidad, ¿se tiene previsto extender todavía más el espacio de pesca? Así es, sí, eso es lo que queremos, ojalá y así sea, de que de entrada son 16 kilómetros. Si hay necesidad de abrirlos, si llegamos al 1.750, abrimos un kilómetro más. ¿Será pie en tierra o se permite un movimiento? Pie en tierra. Se ve que ustedes siempre aparecen, pero detrás de ustedes, ¿cuánta gente está participando en la organización? ¿Y desde cuándo empiezan ustedes a hacer la planeación? Desde el principio de año, incluso con el apoyo de nuestro gobernador, que aprovecho para agradecerle, el apoyo incondicional que tiene para su servidor y para el Club Tamatán y para Sotolamarina, para fortalecer esa zona en cuestión de economía, ya que ahorita sí buscan hoteles, ya están agotados. Incluso la economía de los comercios pequeños crece. Como nos han dicho nosotros, este torneo tiene muchas finalidades, aparte de una convivencia familiar en la playa. Apoya a los comercios pequeños, ya que cuando salimos están agotadas las ventas. ¿Habrá jueces vigilando el torneo? Porque en anteriores torneos, los mismos pescadores, media hora antes de finalizar el torneo, presentaban unas torneas de hasta 18 kilos. Sí, en lo que nosotros tenemos de administración. No, mi estimado amigo, nosotros contratamos 70 jueces terrestres. Desde que estamos nosotros en la administración de este club, el torneo ha crecido por lo mismo por la transparencia. Hemos descalificado curvinas de 10, 12 kilos. Y los carros, los vehículos, que nos dan la satisfacción que se ve la transparencia, lo han ganado incluso con curvinas de 2,8 kilos. ¿Cuál es la depresión cuesta en las escolleras, como el año pasado? Así es, así va a ser pegado a las escolleras. Aquí con el apoyo del municipio de Soto la Marina nos va a adecuar ahí el área para poner los toldos y ahí los esperamos. ¿Y cuál es la derrama económica que estima Soto la Marina tras este torneo? Pues yo creo que ahorita le vamos a dar aquí a mi tío Abel que nos explique a ver cuánto, como cuánto se va a mochar. Ah, no, 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 no. Ella dice derrame económica y aparte, no, no, no. ¿Cuánto cuesta? No pongas palabras que nos va a... ¿Cuánto es la inversión? De inversión, pues mira, de la premiación, pues ya llevamos ahí un millón de pesos, ¿no? Más aparte todo lo que gastamos nosotros, el club absorbe algunos gastos como la cuestión del hospedaje, el combustible, los vehículos, incluso son los personales de nosotros, ¿no? Porque queremos poner nuestro granito de arena para que crezca nuestro estado. Más que nada, nosotros no recibimos ningún sueldo para realizar este evento, más que lo hacemos por satisfacción propia y crecer como familia. Es que nos comentas que ya no hay habitaciones en lo que es el poblado de la pesca, pero todavía la gente puede desplazarse incluso con la marina. Sí, mira, ahorita la mayoría, incluso creo que el 50% de los participantes, como se ha recuperado la pesca, están acampando en la orilla de la playa. Que eso te digo, son de las satisfacciones que nosotros tenemos al ver que la gente recupera la confianza para hacerlo. ¿Cómo se prueba el clima, parece bien? Excelente. Técnicamente eso favorece, ¿no? Sí, viene un norte, creo que a partir de mañana, un frente frío, y como va pasando los días, va subiendo la temperatura. Se supone que la curvina se acerca a la orilla cuando se pasa el norte. Baja, el agua está más fría, baja. En cuestión de jueces, le quería comentar, tenemos el apoyo incondicional también de la Universidad del Mar. Ellos nos apoyan, el año pasado fueron 55 alumnos, jueces terrestres, que cada juez anda caminando alrededor de 200, 300 metros. Este año le pedimos el apoyo de 65, ¿verdad? ¿Y cómo se van a poder identificar estos jueces? Con chaleco, traen ellos chalecos, traen un chaleco, traen una bolsa de basura que apoyar. Eso sí, quiero un mensaje, ¿verdad? Decirles a todos los participantes, que todos los que vayan a participar, pues lleven una bolsita de basura, ¿verdad? Para que junten su basura y la tiren en los contenedores correspondientes, que no la dejen en la orilla de la playa. ¿Va a tener algún costo extra para la gente que acuna nada más a ver el torneo? No, absolutamente gratis. Nada más el que quiera participar, ese sí tiene que pagar su caña, ¿verdad? ¿O las cañas que vayan a participar? ¿Qué posiciones consideran que va a venir gente de los extranjeros, turistas y también por su país? Pues la verdad, estamos considerando que yo creo que va a ser el 80, 90% de gente que viene de otros estados. ¿Del extranjero particularmente? Del extranjero, el año pasado.